¡Es increíble lo que te sale de esa boca! ¿Cómo que por catortillazo? Me gustó la película, ¿sabes qué? Esa cosa de romper de pronto a hablar en nuestro idioma sin que sea Spanglish, sin que sea... No, normal, auténtico, como es. Y natural, y los subtítulos, y el que quiera leer que lo lea. Y el que no, se va a reír igual, porque nada más de vernos las caras, yo creo que da risa. ¡Cara! ¡Sara, help! ¡Sara! ¡Emergency, Sara! ¿Qué pasó? ¡Vengo, hermana! ¡Vengo, hermana! ¡Sara! ¿Esto estaba desde el guión planteado así? ¿Hubo algo de impro en esos momentos? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo manejaron? Casi todo está impro. El guión cuando empezó, inclusive es que él me lo mandó antes de que estuviera terminado. Ok. Le digo, no, está muy bien, pero está muy americano. Estos dos hermanos me dicen, ya sé, por eso te lo estoy mandando. Inclusive yo pedí que me mandaran fotos de cómo iban a ser mi casa, y claro que no tenía nada auténtico. Les cambié hasta el diseño. ¿Qué me van a dar de comer en este? No, 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 vamos a poner esto y el otro. Me dejó hacer lo que yo quisiera, y mucho es improvisado, y el pobre director no hablaba en español. O sea, que no tenía idea que estaba... No hablaba castellano. Y lo teníamos escrito en español unas cosas, y de repente decían, pero ¿qué están diciendo? Todo el mundo se reía. Aventaba así las páginas y decía, ya, me doy por vencido, pero no cortaba. Ah, ok. Porque tenía la inteligencia de saber que... Que estaba bueno. La gente estaba riéndose, lo sentía vibrante y nos dejaba. Qué triste luce todo sin ti. Eso. Los mares de las playas se van pantarando. Eso. ¿Qué tan tentadores? Porque yo conozco a Eugenio, bueno, obviamente es amigo tuyo también. No partirse de risa en la mitad de una escena. O sea, para mí debe ser imposible eso. No, nos partimos de risa muchas veces. Porque además como estábamos improvisando todo el tiempo. Claro. Pero también muchas veces nos aguantábamos muy bien porque estábamos súper metidos en el personaje y lo hicimos muy bien porque se reía todo el set y nosotros no salíamos del personaje. Claro. Dime qué quieres y lárgate. Pélle me corrió. Se llevó todo. Todo. Pero pues que no todo era de ella. Hasta se quedó con el coche que yo le escogí para comprarme a mí, para darle a ella para nuestro aniversario. ¿Has conocido un personaje así en la vida real como el de Eugenio? ¿Un chichifo de esto? Sí. No se siente orgánico y no se siente que se ha cambiado a subtítulos. Se siente como una persona real. No tengo una mujer solo con mis ojos. No he usado esas palabras. No he usado esas palabras exactamente. ¡Suscríbete! 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 drive from around the block.